Santa Cruz Lucho, hermano, el pueblo está contigo Bienvenido, bienvenido, hermano presidente del mercado multinacional de Bolivia A este importante acto La bienvenida también a nuestro máximo representante De las comunidades interculturales Bienvenido, hermano Vamos a la bienvenida a los hermanos de la única también Y ya está con nosotros nuestro hermano presidente Luis Alberto Arce Catacora Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso Va a recibir De esta manera A nuestro primer mandatario También vamos a recibir A nuestro hermano Andrónico Rodríguez Presidente del Senado Bienvenido Gracias por estar aquí Gracias por decirle presente A nuestra querida Santa Cruz A nuestro querido doctor Eulogio Núñez Ahí está Lucho Saludando Al pueblo Lucho, hermano El pueblo está contigo Lucho, hermano Lucho, hermano Con el aplauso compañeros Y con la venia De nuestro hermano presidente Del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora Vamos a dar inicio Con el acto central de entrega de títulos ejecutoriales En conmemoración A los 212 aniversario Del Departamento de Santa Cruz Quiero pedirles a todos Que nos pongamos De pie, hermanos Porque Como número uno Vamos a entonar Nuestras Sagradas notas Del himno nacional A nuestro Estado Plurinacional De Bolivia Quien va a interpretar Gracias a la Orquesta Sinfónica Juvenil De Uruicia De Uruicia La Orquesta Sinfónica Juvenil 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 Bolivia. ¡Que viva Santa Cruz! Vamos a invitar en las palabras de bienvenida a nuestro director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el doctor Eulogio Núñez Aramayo. ¡Gracias! Senadores, saludar a nuestros hermanos ministros de Defensa, Novillo, nuestra hermana senadora que también nos está acompañando. Saludar a nuestro hermano también, ministro de Desarrollo Rural, Tierra, Remy González, a nuestra hermana Felipa Montenegro, ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas, Bartolinas Issa de Santa Cruz. Saludar a nuestro compañero Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz. Justo Molina, presidente de la SIDOF. Juan Cáceres, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Comunidades Interculturales de Santa Cruz. A nuestros amigos del Movimiento Sin Tierra que están acá, Silvestre Ceisari, Moisés Rejas y todo su directorio. Saludar también y agradecer a la restora, a la licenciada Adelina, que es restora del Instituto Artístico que nos está acompañando acá con la orquesta de la provincia de Uribichá. Muchas gracias, rectora, por acompañarnos. Saludar también a nuestro director del INRA Departamental, Adalberto Rojas y su equipo que está acá presente. Saludar a los beneficiarios, hombres y mujeres, que van a recibir sus títulos ejecutoriales el día de hoy. A nuestros senadores, diputados que están acá presentes. Muchas gracias, hermano ministro. También que nos están acompañando, asambleístas departamentales, concejal. Hermana concejal, muchas gracias. Gracias a los jóvenes, a esa juventud que siempre está acompañando los actos de nuestro presidente. Un gran abrazo, un aplauso a esa juventud que siempre está acompañando también a nuestro hermano Andrónico. Saludar a nuestro compañero de la Confederación de Comunidades Interculturales de Bolivia, nuestro hermano Esteban Alavi, muchas gracias, hermano, por estar acá presente. Los representantes también de derechos reales que en tiempo récord nos han ayudado a registrar los títulos ejecutoriales. Muchas gracias, de verdad. A los representantes de instituciones públicas, privadas, que nos están acompañando, muchas gracias. En nombre del INRA Nacional, del INRA Departamental, a todos y todas les doy la bienvenida en este importante acto de entrega de 511 títulos agrarios firmados y en la gestión de nuestro presidente Lucho Arce. Un aplauso para nuestro presidente. También se entregarán 14 resoluciones administrativas de distribución de tierras. Felicidades también, hermanos y hermanas que están acá presentes. Es importante resaltar que durante este año es la segunda vez que nuestro hermano presidente entrega títulos en Santa Cruz. La primera entrega lo hizo en febrero de este año y esta es la segunda entrega de títulos. Y es el departamento que ya estamos en todos los departamentos y ya hemos dado, entregando títulos. Y bueno, arrancamos nuevamente en Santa Cruz con la segunda ronda de entrega de títulos. En esta ocasión, les reitero que en conmemorar los 211 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, pues se va a entregar 511 títulos, 14 resoluciones administrativas que va a beneficiar a mil pequeños productores campesinos indígenas del departamento de Santa Cruz. Y el departamento de Santa Cruz, hermanos y hermanas, ya es el departamento que tiene un buen avance en el proceso de saneamiento de tierras. Ya hemos llegado al 92%. Solamente queda pendiente un 8%. Quiero felicitar a todas las organizaciones, a todo el equipo también del INRA Nacional y Departamental por ese esfuerzo. Solo nos queda un 8% para concluir el proceso de saneamiento de tierras en Santa Cruz. Esto quiere decir que el 92% tiene seguridad jurídica para que los que poseen las tierras puedan producir siempre respetando la capacidad de uso de suelo, sin degradar nuestra madre tierra. Al 92%, muchos me preguntaban, ¿cómo está quedando, hermanos, de quién están quedando las tierras en Santa Cruz? Si ya hemos regularizado derecho un 92%. Y los datos son muy importantes, queridos hermanos y hermanas. El 32% de esas tierras está titulada a nombre de campesinos indígenas. El 19% está titulado para medianos y grandes propietarios. Y un 49% de las tierras tituladas son tierras fiscales. Estamos hablando de parques y reservas. Fíjense que el cambio de la estructura de la tenencia de la tierra también es muy importante en todo este proceso de... de nuestro proceso de cambio. Sin duda queda el desafío para el caso de Santa Cruz. Ese 8% que falta sanear en Santa Cruz representa 2,8 millones de hectáreas. De esos 2,8 millones, 1,3 está en conflicto de larga data. Y aquí va nuestro pedido a todos los sectores sociales. Que no hay otra forma de resolver los litigios agrarios vía diálogo y conciliación. No hay otra vía. No es la vía de la violencia. No es la vía de las medidas de presión. Porque eso nos va a retrasar en el proceso de saneamiento. Finalmente, como INRA, reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en el cumplimiento del mandato de nuestro presidente, que es concluir el proceso de saneamiento de tierras en todo el país durante su gestión de gobierno. Como es de conocimiento público, llevamos en Bolivia 25 años saneando las tierras. Recordarán ustedes que la ley 1715 indicaba que en 10 años se iba a concluir. Pero llevamos 25 años. Y nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce, nuestro vicepresidente del gabinete, ha tomado la decisión firme. Que en este periodo de gobierno se tiene que concluir el proceso de saneamiento. Y ahí va nuestro pedido a todos, queridos hermanos, regularicemos derechos. No puede ser que en 25 años, siendo que en 10 años estaba previsto, no hayamos concluido el proceso de saneamiento. Sin duda, nos ha tocado, como les decía, la mitad de las tierras que todavía está por sanear, está en conflicto. Nos ha tocado la parte más difícil. Pero hay la voluntad política de nuestro presidente, de nuestro gobierno, de que tenemos que hacer los máximos esfuerzos para que se pueda concluir este proceso de saneamiento de tierras. Simplemente, de mi parte, decirle muchas gracias, hermano presidente, por su apoyo decidido en el fortalecimiento institucional del INRA. Antes, los directores nacionales del INRA departamentales, cada 6 meses se cambiaban. Y no se puede así, con tantos cambios, encarar un proceso de saneamiento de tierras. Y seguramente es una de las causas que llevamos 26 años, 25 años en Bolivia saneando tierras y no concluimos, ¿no? Hoy el INRA tiene mayor capacidad técnica y operativa para encarar sus tareas, como es el saneamiento de las tierras, la distribución, redistribución de tierras, administrar el catastro y otras tareas que tiene. Queridos hermanos y hermanas, ayúdenme a decir, ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva nuestro presidente Lucho! ¡Que vivan las organizaciones sociales y productivas del departamento de Santa Cruz! ¡Y a su ropa y tu y cha, tu pa y beño! ¡Muchas gracias! Bien, hermanos y hermanas, es un logro importante llegar al 92% de títulos ejecutoriales ya en nuestro Estado plurinacional, brindando seguridad jurídica y garantizando la soberanía alimentaria para los bolivianos. Quiero pedirles con mucho respeto a todos, por favor, que nos pongamos de pie, porque en este momento, en la melodía de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Urubichá, vamos a entonar el himno a nuestro querido departamento de Santa Cruz. ¡Gracias! 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 La consigna es no tolerar avasallamientos ni tráfico de tierras, venga de donde venga, porque la tierra debe ser trabajada, no traficada. Continuamos con este importante acto y vamos a pedir las palabras de circunstancias a cargo de la Presidenta de la Comisión Tierra, Territorio del Bloque Oriente y Ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Indígenas Originarias Campesinas, Bartolina Siza, Felipa Yalile Montenegro. ¡Fuerte el aplauso! Bueno, primeramente quiero dar gracias a Dios por permitirnos a cada uno de nosotros los que nos encontramos acá estar con vida y salud y también a nuestras familias que nos esperan en nuestras casas. Un saludo revolucionario y muy grande para mi hermano Presidente del Estado Plurinacional, Luis Alberto Catacora. Gracias, gracias, hermano Presidente, por estar acá con su pueblo cruceño. Saludar al Presidente del Senado, nuestro hermano Andrónico Rodríguez. Saludar también a nuestro Ministro Reymi. Un saludo también fraternal al hermano Eulogio Núñez. Saludar a nuestro hermano de la Confederación de Nuestros Hermanos Interculturales, hermano Alavi. También saludar a todos mis hermanos dirigentes del Bloque Oriente, a nuestro hermano Franklin de Nuestra Central Única de Campesinos, a nuestro hermano Juan Cáceres de Nuestros Hermanos Interculturales. También lo veo por ahí a nuestro hermano de los indígenas, nuestro hermano Chucupey, hermano querido, un saludo revolucionario. También a nuestros hermanos del MST, que están allá presentes, mis hermanos guerreros, mis hermanas interculturales, a cada una de nuestras autoridades, senadores, senadora, hermana María, hermano Rolando, diputados, a todos los diputados y senadores asambleístas que están presentes, a mi hermano Adalberto, nuestro hermano de la dirección acá del INRA departamental, a todos y cada uno de ustedes, a todo el equipo que acompaña a nuestros hermanos del INRA, a nuestra hermana Bartolina, mi hermana, gracias por estar acá desde lejos, pero ellas hacen lo posible, mañana estarán en el desfile también. A cada uno de ustedes, mis hermanos, gracias por estar acá. Pero yo quiero darle gracias a mi hermano presidente por llenar de tanta alegría a todo este pueblo cruceño que ahora, a estas hermanas y hermanos que van a recibir sus títulos ejecutoriales. Por años anhelaban este día, y es un día histórico, porque hace años no se recibía títulos así de esta gran cantidad y esta magnitud. Y yo creo que ahora toda esta familia, ahora tendrán esa responsabilidad también y esa seguridad jurídica para seguir apostando nuevamente a la economía de nuestro país. Yo sé que ellos lo hacen muy bien y empezarán a trabajar y a reactivar la producción y la economía para poderlo ayudar a usted, hermano presidente. Y para que así sigamos avanzando en el departamento de Santa Cruz, todos unidos. También quiero agradecer a mi equipo, mejor dicho, a toda la comisión del Bloque Oriente de la Comisión de Tierra. Este trabajo va mancomunado, hermanos Parapáinos, sí, lo sé, hermanos indígenas. Va muy coordinado a la par, hermanos presidentes, hermanas autoridades, y estamos haciendo el control social respectivo, que nunca antes se hizo, me atrevo a decirle. Porque antes caminaban las cosas en las otras gestiones, algo medio chanfleado, voy a decir, como camba. Pero ahora estamos viendo las cosas más organizadas de la mano con todas las organizaciones sociales y sé que vamos a construir mucha más alegría y sonrisa y bienestar en cada familia cruceña, en cada organización de mujeres, como también de varones. Yo acá quiero pedirle a nuestros hermanos ministros, viceministros, a nuestros hermanos del INRA, es hora también de empoderar a la mujer para que puedan tener sus títulos y sus resoluciones. Porque nosotros, como pilar fundamental de los hogares, sí también sabemos trabajar. No tenemos el título, pero la tenemos la práctica. Y eso quiero que sepan todo. Desde el punto de las 15 provincias, los 56 municipios, todas estamos unidas y esperando también llenar de alegría aquellas organizaciones y comunidades. Decirle también, hermanos, que se está viendo el avance con los hermanos del INRA. Estamos resolviendo algunas situaciones y lo vamos a seguir haciendo. Pero yo a todos ustedes también lo hinto. Para seguir avanzando, nada de paro, nada de huelga, nada de marcha. Nosotros tenemos que sentarnos y debatir y sacar resultados como estos que estamos dando ahora como Comisión de Tierra, les atrevo a decir. Y ahora, no quiero cansarlo porque tiene mucho más que avanzar nuestro hermano. Pero quiero agradecerle en nombre del Bloque Oriente y la Federación. Gracias, hermano presidente, por traernos tantas obras a nuestro departamento. Ya que tuvimos un gobernador incapaz, pero tenemos un presidente que no se olvida del pueblo cruceño. Y es por eso que ahora me atrevo a decir que nuestro lucho no está solo. ¡Lucho no está solo, carajo! ¡Lucho no está solo, carajo! ¡Lucho no está solo, carajo! Gracias, mi hermano. Ayúdenme a decir que viva el Bloque Oriente. ¡Que viva las organizaciones sociales! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva nuestro presidente Lucho! ¡Que viva el instrumento político! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Que viva el instrumento político! ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo, carajo! Gracias, mi hermano. Fuerte los aplausos. Y vamos a continuar. ¡Viva el instrumento político! ¡Viva el instrumento político! ¡Lucho, cariño! ¡Lucho, cariño! ¡Lucho, cariño! ¡Lucho, cariño! ¡Lucho, cariño! ¡Lucho, cariño! Este es el cariño de la gente, hermano presidente. ¡Que viva el presidente Lucho Arce! Este es el cariño de tu pueblo, hermano presidente. Continuamos. Y vamos a invitar, en palabras y circunstancias, a cargo de nuestro hermano ministro de Desarrollo Rural y Tierras, el hermano Remy Rubén González Atila. ¡Fuerte el aplauso, por favor! Primeramente, quiero saludar a nuestro hermano presidente del Estado Polinacional de Bolivia, a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora. Para que le demos con fuerte aplauso la bienvenida a nuestro departamento y, ante todo, a la entrega de estos títulos. Saludar a nuestro hermano presidente de la Cámara de Sanadores, al hermano Andrónico Rodríguez, a quien también pedimos un fuerte aplauso. Gracias por acompañar las gestiones de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora. Saludar a nuestro hermano director nacional del INSRA, al hermano Elogio Núñez Aramayo. Gracias, hermano, por hacer las gestiones para tener los títulos. Saludar a nuestro hermano Esteban Alavi, ejecutivo de la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales de Bolivia, y mediante él a todos los hermanos interculturales que hoy le acompañan desde el directorio. Saludar a nuestra hermana, Felipe Galilio Montenero, presidenta de la Comisión de Tierra. Y está en buenas manos, ya le hemos visto el valor que tiene de exponer y pedir tierra para las hermanas mujeres. Felicidades, hermanas. Saludar a todos nuestros hermanos que también están aquí presentes, a los hermanos de la Federación, de campesinos, aquí tenemos presentes a nuestros hermanos indígenas, y también saludar a todos los beneficiarios y beneficiarias que están presentes el día de hoy, a todo el equipo técnico del INSRA y del Ministerio. Tenga muy buenas tardes. Hermano Presidente, dentro de lo que significa la cuestión agraria, uno de los factores importantes y relevantes es la tierra. Para nadie se ha desconocido que la tierra siempre ha sido un factor importante de acumulación de capital. Desde que conocemos la historia, la disputa de la tierra siempre ha estado en la mente de los hombres, buscando tierras fértiles para la producción de alimentos y garantizar la reproducción de una determinada sociedad. Y eso, hoy en la historia de nuestro país, también sigue incidiéndose. En la época de la colonia, cuando vinieron los españoles, agarraron grandes superficies para explotar hombres y mujeres tierras, pero en la actualidad, por fin, luego de tener nuestra ley INSRA, y luego de tener nuestra constitución del Estado Polinacional, donde se reconoce a los pueblos indígenas originarios campesinos, está consolidándose las tierras en favor de todos los pueblos indígenas. Están consolidándose en favor de aquellos que necesitan un pedazo de tierra para poder trabajar y vienen de otros lugares que no sean específicamente de Santa Cruz. Pero también se están saneando las tierras que ostentaban los grandes empresarios. En su comienzo, en todo el país, casi 37 millones, y se están quedando, al final, solamente con 11 millones de superficie, porque el resto se ha entregado a hermanos interculturales, a hermanos campesinos, a las hermanas bartolinas, a los mismos indígenas. Y el que resta, vamos a seguir entregando hermanos y hermanas para quien requiera un pedazo de tierra y pueda trabajar para sostener su familia y producir los alimentos, que son los únicos que garantizan la seguridad alimentaria en nuestro país. Pero eso el Ministerio tiene que acompañar con otras políticas y manifestarles a todos, hermanos y hermanas. Gracias a nuestro hermano Presidente, por esa visión altruista que tiene, progresista, en favor de los pueblos, en favor de la población boliviana. Argentina, ABBA, ha hecho dos decretos el año pasado, el 2 de agosto y el 1 de diciembre, donde se ha canalizado más de 2.500 millones de bolivianos en diferentes programas, hermanas y hermanos, en beneficio de los hermanos productores. Y es en este mes que vamos a entregar una fuerte cantidad de esos programas, el programa de ganadería, y vamos a fijar fecha con nuestro hermano Presidente, uno en Iapaquini y otro en San Miguel de Velasco, para que podamos ya entregar a nuestros hermanos ese beneficio de la ganadería, que va a sumar un monto de más de 54 millones de bolivianos en ganadería para todos los hermanos productores de Santa Cruz que han solicitado este programa. Hoy también, hermano Presidente, a eso se suma el esfuerzo del programa Mi Pozos, esta mañana hemos suscrito convenios para 92 comunidades en 25 municipios, con más de 40 millones de bolivianos, para atender con pozos de agua nuestras comunidades que así lo han solicitado, hermano Presidente. Y a eso también se suma los esfuerzos del par 2, que cerca de 64 millones de bolivianos estamos entregando en esta gestión. Y entre estos tres programas, hermano Presidente, en Santa Cruz hasta el 2025 vamos a gestionar más de 600 millones de bolivianos en favor de las familias de los pequeños productores y medianos productores. A estas políticas, hermano Presidente, solamente tienen una finalidad de apoyar y contribuir a la seguridad con soberanía alimentaria. También quiero agradecer públicamente, hermano Presidente, que ha aumentado con un decreto en semanas atrás, con más de 900 millones en favor del crédito CIVOLIVIA, al 0.5% para los hermanos que se dediquen a la producción. Con esto se pueden comprar su tractorcito, con estos recursos pueden implementar sistemas de riegos, semillas y agroquímicos. Gracias, hermano Presidente. Siempre pensando por Santa Cruz y por Bolivia. Y para terminar... Lucho, 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 lucho. Lucho, 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 l era 1.311 millones de dólares, para el 2005 subió a 2.828, pero en el periodo donde se implementó nuestro modelo boliviano, nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, del cual se implementó nuestro hermano presidente, hemos subido a 12.355 millones de dólares. Eso significa el 335% implementando el modelo de aquí, de nuestro hermano presidente, y hay que leer el libro para poder aplicar con mayor incidencia este modelo, hermanas y hermanos. Eso ha beneficiado a Santa Cruz y también a Bolivia, por eso estamos agradecidos, y desde la cartera de Estado del Desarrollo Rural y Tierra, hermano presidente, vamos a garantizar la seguridad alimentaria con soberanía por todas las políticas que he implementado. Muchas gracias, hermano presidente, muchas gracias, hermanos productores, y que viva Santa Cruz. Gracias. Fuerte el aplauso para nuestro hermano ministro. Saludamos a las organizaciones unidas, Plan 3000, los jóvenes que están presentes también, acompañando este acto. Y es momento ahora de la entrega de 511 títulos ejecutoriales a cargo de nuestro hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano, Luis Alberto Arce Catacora, recibe en representación de la comunidad Villamontes, del municipio de Concepción, Alicia Ortega, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, garantizando soberanía alimentaria, seguridad jurídica, entregando 511 títulos ejecutoriales. Fuerte el aplauso, por favor, compañeros. Y vamos a invitar, en representación de la comunidad Tres Cruces, del municipio de Pailón, a Luis Solano Molle, quien recibe el título de manos de nuestro hermano presidente. ¡Que viva nuestro hermano presidente! ¡Que viva nuestro hermano presidente! ¡Que viva la familia! ¡Que viva! ¡Que viva el hermano chico! ¡Que viva! ¡Que viva el hermano lucho! ¡Que viva! 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 Este es el pueblo cruceño que celebra la soberanía, que celebra estos títulos ejecutoriales entregados por nuestro hermano presidente. Y es momento de escuchar las palabras de agradecimiento de la beneficiaria de la comunidad Villamontes, del municipio de Concepción. Vamos a invitar a la hermana Alicia Ortega, por favor, para que le diga gracias a nuestro hermano presidente, gracias a nuestro Estado Plurinacional. Buenas tardes, hermano presidente y demás autoridades. Soy una de las beneficiarias de la comunidad Villamontes. ¡Que viva! 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 Estoy muy feliz porque después de muchos años, hoy tengo seguridad jurídica, igual que mis compañeros. Gracias, hermano presidente, por trabajar, por los más humildes. Le agradezco como mujer, como madre, como cruceña y como boliviana. Siga adelante, hermano presidente. Gracias, gracias Inra. Fuerte el aplauso por favor Y estamos celebrando Los 212 aniversario De nuestro hermoso departamento de Santa Cruz Y vamos a compartir Baile Danza Agradecemos A los cambas josesanos De la juventud chiquitana Que nos acompañan esta noche por favor En esta entrega especial De títulos ejecutoriales Conmemorando A nuestro departamento de Santa Cruz San José Una de Santa Cruz Tierra de cultura y tradición De la juventud chiquitana Que nos acompañan esta noche por favor De la juventud chiquitana Que nos acompañan esta noche por favor De la juventud chiquitana De la juventud chiquitana ¡Viva mi tierra linda, mi tierra campa de la Santa Cruz! ¡Viva mi nido hermoso, calido y tierno, destruyendo al luz! ¡Viva mi nido hermoso, calido y tierno, destruyendo al luz! Bajo el cielo más duro se hierve altiva y bañada de luz La perna del oriente tierra es valiente, su gran Santa Cruz La perna del oriente tierra es valiente, su gran Santa Cruz ¡Viva mi tierra linda, mi tierra campa de la Santa Cruz! ¡Viva mi tierra linda, mi tierra campa de la Santa Cruz! ¡Florida y bonita, tierra pedaz, mi Dios vital y tal! A voz de quien con devoción, mi linda Santa Cruz Santa Cruz reina mía, tierra bendita, tierra de ilusión Te ofrezco el alma mía, dueña y señora de mi inspiración Te ofrezco el alma mía, dueña y señora de mi inspiración Canto a mi dulce amada, mi reina campa con el corazón Canto a su hermosura, 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 canto a su her Santa Cruz, Lorde Bolivia, tierra verás, y Dios te canta, a vos te quiero con devoción, mi linda Santa Cruz, a vos te quiero con devoción, mi linda Santa Cruz. ¡Fuerte el aplauso al Valer que nos acompaña desde San José de Chiquitos! ¡Bienvenidos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso por favor! Queremos también agradecer a Eloy Saigua, quien hace posible el equipo de sonido y música, agradecemos también a Napo por el decorado de la testera, al Movimiento Sin Tierra, y también el agradecimiento a los arquitectos que diseñaron esta hermosa testera por los 212 años de Santa Cruz. ¡Que viva nuestro hermano presidente Lucho Arce! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva Bolivia! Y ahora sí, es momento de escucharlo a él, es momento de recibir las palabras de nuestro hermano presidente constitucional, de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. ¡Lo recibimos con fuerte, 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 fuerte aplauso! ¡Lucho! 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 Muchísimas gracias, hermanas y hermanos, aquí en Santa Cruz. Un gran abrazo a vísperas de su efeméride. ¡Felicidades, Santa Cruz! ¡Lucho! ¡Lucho! Quiero saludar al hermano Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, que nos acompaña. Saludamos también al hermano Remy González, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Al hermano Eulogio Núñez, Aramayo, director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Saludamos al hermano Esteban Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Comunidades Interculturales de Bolivia. Saludamos también a la hermana Felipa Iaile Montenegro, secretaria ejecutiva de nuestras hermanas Bartolinas, aquí en Santa Cruz. Por intermedio de ella, todas las hermanas Bartolinas que están presentes. ¡Abrazos y felicidades, hermanas Bartolinas! Saludamos también al hermano Franklin Vargas, ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos Apigua y Pitumpa de Santa Cruz. Saludamos al hermano Juan Cáceres, ejecutivo de la Federación de Comunidades Interculturales de Santa Cruz. Saludamos también al hermano Chucupey Nurmini, presidente de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz. A todos nuestros hermanos beneficiarios, a nuestras hermanas beneficiarias, de los 511 títulos ejecutoriales que hoy se entregan a la hermana que ha representado a muchos de ellos, a la hermana Alicia Ortega, que viene en representación de la Comunidad Villamontes, del municipio de Concepción. ¡A la hermana Luis Solano Molle, que viene en representación de la Comunidad Tres Cruces, del municipio de Pailón! ¡A todos nuestros invitados especiales, a nuestros hermanos ministros que nos acompañan de defensa, de obras públicas que están presentes, de planificación! ¡Saludamos a nuestros hermanos viceministros que nos acompañan! ¡A nuestros diputados, senadores que nos acompañan! ¡A nuestros hermanos asambleístas departamentales! ¡A nuestras hermanas concejales, hermanos concejales de varios municipios presentes! ¡A nuestro hermano Eduardo Pereira, coordinador gubernamental de Santa Cruz! ¡Y por supuesto, un saludo especial a la Orquesta Sinfónica Juvenil de Urubichá, de la provincia Guarayos, que nos acompaña y nos ha deleitado con su música! ¡Al valet folclórico Cambas José Sanos, Juventud Chiquitana de la Comunidad La Fortuna 1, de San José de Chiquitos! ¡Saludo al Plan 3000, que está presente! ¡Saludamos también a todas nuestras hermanas cruceñas, hermanos cruceños! ¡Saludamos a la Coordinadora de Profesionales, que está también acompañándonos del Departamento de Santa Cruz! ¡Y por supuesto, un saludo especial a la Militancia del Movimiento Socialismo! ¡Al pueblo boliviano que nos sigue a través de las redes sociales, de los medios de comunicación! ¡Muy contentos, hermanos, de estar aquí en Santa Cruz, en vísperas de la efeméride de nuestro departamento! ¡Y por supuesto, y como no puede ser de otra manera, y como ha sucedido siempre por parte del Gobierno Nacional, siempre venimos a Santa Cruz, no con las manos vacías, sino con obras para el Departamento de Santa Cruz! ¡Alguien! 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 En esta ocasión, estamos entregando 511 títulos ejecutoriales! ¡Cuán importante, hermanas y hermanos, es dar la seguridad jurídica a nuestros hermanos, que están trabajando la tierra todos los días, que están produciendo el alimento para las ciudades, que están produciendo el sustento para las familias de cada uno de ustedes. Hemos estado preguntando aquí a nuestros hermanos cuánto tiempo han tardado en el trámite para que hoy se puedan entregar estos títulos ejecutoriales. Mi hermano nos decía muchos años y el hermano me confesaba, mi tocayo Luis de Bailón, me confesaba, hermanas y hermanos, que han estado 17 años, 17 años tras su título ejecutorial. Y hoy, 23 de septiembre del 2022, se hace realidad el sueño de muchos hermanos con su título ejecutorial. Y es que, hermanas y hermanos, nuestra obligación como gobierno nacional es dar esa seguridad jurídica porque necesitamos que nuestras hermanas, que nuestros hermanos que hoy producen la tierra, que trabajan la tierra, sigan y continúen con esa labor tan importante de garantizar la seguridad alimentaria del país. Por eso le hemos pedido a nuestro director del INSS, a nuestro hermano Chiqui Núñez, que pise el acelerador para él y entregando a la brevedad posible todos los títulos. Y lo estamos logrando de a poquito. Tenemos una meta, hermanas y hermanos. Para el 2025 queremos entregar el 100% de los títulos ejecutoriales. Y esa meta, poco a poco, la estamos cumpliendo en todos los departamentos. Y con un componente muy importante, hermanas y hermanos. Estamos cuidando también la equidad de género. Hoy también nuestras hermanas están recibiendo estos títulos. 268 hermanas están recibiendo hoy el título ejecutorial. Y eso es importante, hermanos. Nuestras hermanas, también están siendo incluidas en estos programas de distribución de la tierra, conjuntamente, por supuesto, los hermanos varones. Es importante no solamente trabajar para dar seguridad alimentaria, para dar seguridad jurídica, porque, hermanas y hermanos, porque, hermanas y hermanos, hoy Bolivia es un país que está siendo observado en el planeta entero. Bolivia. Y me lo decían muchos, allá cuando estaba en Nueva York, hace un par de días atrás, se acercaban muchos de otros países, muchos ministros, muchos presidentes de otros países, y nos preguntaban, ¿cómo están haciendo en Bolivia para garantizar esa estabilidad de precios? Y hoy Bolivia es la inflación más baja de toda la región, hermanas y hermanos. Y hoy Bolivia es una de las inflaciones más bajas del mundo. La gran preocupación, la gran preocupación de muchos países hoy en día, hermanas y hermanos, es la alta inflación, es decir, la subida de precios, de los alimentos, de los servicios, de los hidrocarburos. Todo está subiendo en el mundo, hay preocupación en varios países por eso. Y todos miran a Bolivia y dicen, ¿qué están haciendo para que tengan tan baja la inflación? Y la respuesta es muy sencilla, hermanas y hermanos. Bolivia tiene su propio modelo económico, social, comunitario, productivo, hecho por bolivianos, para bolivianos. ¡Bien! 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 Me ha tocado inclusive visitar Universidad Norteamericana para explicar lo que estamos haciendo en nuestro país. Y ellos se quedan admirados, admirados, porque evidentemente estamos fomentando la producción. Tenemos programas como el CIVOLIVIA para producir sustitución de importaciones. Hemos tenido varios fideicomisos fomentando la producción. Y a nuestros hermanos productores, los que están trabajando en la tierra, tenemos programas de agua, de riego, programas de fomento de varios productos en el Ministerio de Desarrollo Rural. Por eso es que los productores están abocados a eso, a lo que saben hacer, a mejorar la producción. Y esto de la entrega de títulos ejecutoriales es una forma de reconocer ese trabajo tesonero de ustedes, hermanos y hermanos, que están todos los días trabajando en la tierra. Reconocemos ese trabajo que hacen y nosotros los respaldamos desde el Gobierno Nacional, emitiendoles y entregándoles sus títulos ejecutoriales para que ustedes tengan esa seguridad jurídica y por lo tanto sigamos garantizando la seguridad alimentaria en nuestro país. Hemos tenido varios fideicomisos fomentos en la tierra. Hermanos y hermanos, siempre contentos de venir a Santa Cruz, siempre contentos de sentir ese calor humano, ese cariño del pueblo cruceño que siempre recibo cuando vengo aquí a Santa Cruz. Muchas gracias, hermanas y hermanos de Santa Cruz. Y es que el pueblo fue sabio en octubre de 2020, hermanas y hermanos. Los votó y ustedes también votaron por un Gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí está su Gobierno Nacional entregando títulos ejecutoriales en Santa Cruz. A tiempo de agradecer el trabajo que viene haciendo el INSA, el Ministerio de Desarrollo Rural, para que ustedes rápidamente puedan hacerse de estos títulos. Quiero felicitarlos en su aniversario del departamento. Decirles que nos sentimos más cruceños que nunca, hermanas y hermanos. ¡Muchas gracias, hermanas y hermanos! ¡Mil felicidades! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Que viva el 24 de septiembre! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Muchas gracias, felicidades! ¡En buena hora, hermanos y hermanos! ¡Que viva nuestro hermano presidente Lucho Arce! ¡Qué viva Santa Cruz! ¡Que viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡bella Tierra de mi corazón! ¡Que es la virtud y el perfume de la adoración! En el cielo azul, las Estrella Salvan del amor Mucha es la pasión cuando se enamora de Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz, viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablar con el corazón ¿Qué te dice? Gracias por estar aquí, este es el pueblo ¿Qué te dice? Lucho, hermano, el pueblo está contigo A la luz de la luna yo quiero hablar con el corazón Quiero decirle, no sé qué, no sé qué, no sé qué Y celebrando los 212 años de Santa Cruz Lucho, hermano, Santa Cruz está contigo Lucho, hermano, Santa Cruz está contigo Gracias, presidente, gracias por estar aquí, este es el pueblo está contigo Cuando se enamora de Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz Cuando me vaya, ay amorcito, he de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce, camina, flor de Santa Cruz A la luz de la luna yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo, dulce, camina, flor de Santa Cruz Y decirte que te amo, dulce, camina, flor de Santa Cruz